Ahora que podemos bailar no te animas, pensás que te opaco yo El DJ reconoce tu onda musical, vos sos esto Si te demoras a mi me vienen a buscar, tendrás que bailar sola el rock Tal vez esa chica te pueda acompañar, saquen sus fotos Somos mutantes con el tiempo, nada es como antes Somos mutantes con el tiempo Siempre que te miro vos te ruborizas, sabes lo que siento por vos El paisaje soñado te voy a dibujar, es rock and roll Si te demoras a mi me vienen a buscar, tendrás que bailar sola el rock Los que te rodeen te van a abrazar, estrella porno Somos mutantes con el tiempo, nada es como antes Somos mutantes con el tiempo Somos mutantes con el tiempo, nada es como antes Somos mutantes Somos mutantes con el tiempo Soños mutantes con el tiempo, la toda aqu~? Somos mutantes con el tiempo